invitaron mucho. Mití, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mario. Buen día a toda esta audiencia y disculpen por la voz por ahí, que no se entiende bien, pero estamos bastante afónicos en esta situación. Lo trajiste al profesor Córdoba, Arielito. ¿Cómo andaría? ¿Todo bien? También hablan apenas. Apenas hablando, Mario. ¿Cómo te va? Bien. Sí, es complicado cuando terminamos los torneos, porque terminamos todo sin voz. ¿Sin voz? Igual. Hay que seguir la vida después de los torneos. Sí, ¿no? Después lo tenemos a tu hijito acá. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Me olvido el nombre. ¿Cómo era? Gabriel. Gabriel. No vino el otro, ¿no? No vino Andrés, que está... No puedo hablar. Tiene mucho dolor de garganta. Claro, gritaron mucho. Vieron la casa. A ver. ¿Andrés? ¿Andrés? Gabriel. Gabriel, Gabriel. Andrés no vino. Gabriel, ¿cómo fue el torneo? Vamos a preguntarle al protagonista y después vamos a hablar con los profes también. ¿Cómo te pareció el torneo? Bueno, fuera de que perdieron la final, obviamente que fue un torneazo, porque llegar a la final es lo más importante. Después se gana y se pierde, porque la final es para cualquiera. Pero vi que fue un 2 a 1. Contame un poquito cómo se sintieron. La verdad, estuvo bastante lindo el torneo, las instalaciones y todo. Lo que no me gustó fue tanto un poco la organización. Pero igual, dentro de todo bien, los equipos bastante buenos. Algunos tienen que mejorar, pero para sub-16 eso van a ser buenísimos. Y después en la final, ahí el primer set ganamos, pero en el segundo le remontamos dos veces cinco puntos, pero justo en el punt decisivo no contra la pelota por cinco centímetros. Bueno, después nos fuimos a time break y ahí perdimos porque ya nos desconcentramos. Claro. Mitty, por lo que se nota, un gran partido, arrancaron ganando y después mantener, es difícil a veces. Porque por ahí si arrancás perdiendo y después ganás es un poco más fácil. Muchas veces, ¿no? Porque no pasaba un caso, te cuento, no pasa en el pádel ahora, por ejemplo. Perdés 6-4, ganás 6-2 el segundo y el Super Tagre, te mata. Tan rápido el Super Tagre no tiene sistema. Pero bueno, una cosa así, una cosa así. Sí, nosotros en el primer set ganamos bastante bien, amplio la diferencia. Arregata, ¿no? Arregata, resistencia. Nosotros jugamos en zona con ellos. Y le ganamos 2-0. Un resultado abultado, 25-13, 25-15. Y en la final ganamos también 25-18. Y como te contaba, íbamos ganando 25-24. Y rematamos para terminar el partido y ganarlo. Y se va por cinco centímetros la pelota. Y ahí se complicó. Si no éramos los campeones de la Copa, digamos. Pero bueno, cosas del vole. A veces sale, cae para un lado, a veces para el otro. Y ahí ellos agarraron confianza. Y nosotros nos bajoneamos. Y en el Super Tagre perdimos. Exacto. No pudimos levantar el Tagre. Lo que pasa es que es complicado. Es muy emocional. Y así como pudiste levantar cinco puntos, cerraste el saque y del otro lado levantaron los ánimos y te ganan cinco puntos seguidos otra vez. Y es un sub y baja el volei realmente. Claro. Buen día. Perdón, Arielito. ¿Cómo estás? Bien. Te corto, Ariel, un ratito. Como para saludar al chico de otro protagonista más. Y te digo, oh, ¿recién levantado o no? Puede ser. Y bueno. Viste, Ariel, es complicado, ¿no? Imagínate a nosotros los grandes. Se nos complica cerrar un partido. Imagínate a los chicos. Hay que contenerlo mucho. Hay que hablarlo mucho. Porque no es ir a jugar nomás. Porque podés ser mejor. Pero cuando caes en un tanto, como él dice, como dice tu hijo, por cinco centímetros. Y te voy a explicar el tanto, porque tampoco era un tanto contra la red. Era un tanto, un salto de zaguero. O sea que es mucho más complicado aún. Porque era de atrás. Era de atrás. Realmente le pegó bien y hacia la línea lateral, cinco centímetros afuera. Y uno podría estar diciendo, bueno, ganamos la final dos a cero. A regata de resistencia. Que en la zona le habían ganado dos a cero. Que en la zona ya le habíamos ganado dos a cero. Pero bueno, son cosas que pasan. La verdad que el torneo nos permitió a nosotros ver dónde estamos parados. Porque hubo equipos bastante competitivos. Llama mucho la atención la altura que tienen los equipos de Santa Fe, por ejemplo. Y el equipo mismo, el regata de resistencia, tiene una altura bárbara. Muy buena altura. Así que esos chicos, trabajándolos en dos años, va a ser mucho más complicado. Pero haberle hecho partido. Haberle ganado un partido de regata y haberle hecho partido, partidazo en la final. A una institución con tanta historia, con infraestructura para trabajar. Eso sobre todo a la corte. Eso sobre todo. Ojo que nosotros, uno, pareciera que nosotros entrenamos cinco veces a la semana y con la mejor infraestructura. Y no es así. El trabajo que hace el profe, realmente es un trabajo bárbaro. Con lo mínimo. Se hace mucho. Siempre hablamos de eso. Yo siempre le digo a él, él estuvo en un equipo fantástico cuando era chico. Y Dani lo formó a ese equipo así como estamos formando nosotros, a la Interperie. Con todas las inclemencias del viento, del frío, del calor, nunca sin un techo. Y se lograron cosas muy buenas con ellos. Entonces, siempre pasa por la voluntad del profe y la voluntad de los chicos para jugar y disfrutar esto. Porque son chicos, en realidad. Uno quiere ganar, siempre quiere ganar. Claro. Pero lo importante es que ellos puedan disfrutar de esto. Y sean felices jugando al vole. Claro. Pero también el premio ya se tiene acá, ¿no? De ese gran sacrificio, gran trabajo. Mitzi la han convocado como técnico del seleccionado chaqueño de voleibol. Después de mucho tiempo tenemos un técnico nuevamente, porque hace muchísimo que no tenemos. Creo que Dani en su momento estuvo y después de ahí no tuvimos más. En el voleibol. Y bueno. Y después lo otro que rescato, que voy a volver un poquito atrás, que decía tu hijo. En su 16 iban a ser buenísimos. Y eso creo que se refería a la altura, ¿no? Sí, sí, sí. A la altura de los chicos, porque acá ellos no son altos, son todos chiquitos. Viste, hablábamos el otro día de eso. ¿Te acordás que vos me decías la diferencia que hay para el lado de resistencia a la altura? Porque ellos seleccionan. Sí, tienen la posibilidad de seleccionar, digamos. Y acá el que le gusta juega y se le entrena al que le gusta. No es que seleccionan. Nosotros creo que comenzamos más por hobby, acá con los chicos. Sin esa posibilidad de seleccionar chicos. Y se armó un gran equipo. Y se armó un gran equipo, la verdad. A ver, lo vamos a preguntar acá. ¿Cómo te vamos a poner el olvido? Martín, señor. Martín, Martín, señor. Martín, ¿cómo te sentiste en el partido? Contá un poquito. ¿Jugaste todos los partidos? ¿Jugaste alguno? Sí. Bien. Martín, señor. ¿Sí? ¿La final cómo te sentiste? Bien. ¿Bien? Sí. Ajá. ¿Y lo tuvieron ahí? A Regata. Le habían ganado en la zona y ahí se complicó un poquito en la final. Sí. ¿Y ahora quieren revancha? Sí. ¿Eh? Están esperando otro campeonato. A donde va Regata, ahí se van ustedes. ¿Eh? ¿Viste? Sí, la verdad que fue un, los dos partidos fueron buenos, así que lo importante es lo que yo le decía a los chicos que vinieron en instituciones como Bomberos de Santa Fe, como Virgen Niña, que son potencias nacionales en esta categoría, y ellos ni siquiera llegaron a la final. Es más, a Virgen Niña le ganaron. Le ganamos entonces, nosotros llegamos invictos hasta la final. Le ganamos a todos los equipos, inclusive al que nos ganó en la final. O sea, le ganamos a todos. ¿Se hizo por zona? Sí, zona de siete, nosotros la significamos primero, ganando todos los partidos. ¿Y Regata segundo? Regata segundo. ¿Y ahí se encontró en la final? Ajá. ¿Viste que en la final se complica? ¿Viste? Vos vos que juegas el pádel siempre, ¿viste? Por ahí en la zona le ganás, y en la final te termina ganando. Eso le pasa, pero no todas las veces, pero la mayoría de las veces no sé por qué pasa eso. Sí, sí. ¿Uno está confiado? Exacto. No, no sé si confiado, pero yo le decía a los chicos que nosotros tenemos que aprender a veces, porque nosotros vamos cuatro o cinco torneos y siempre o es campeón o final. Nunca perdimos una semifinal o antes. Y que hay que acostumbrarse que no siempre va a ser así. Que a veces se pierden semis, capaz ni se llega a semis. Se pierden zona. Y no por eso hay que agachar la cabeza y somos los peores. Como si salís campeón o sos el mejor, sos el mejor del torneo, pero no el mejor de todos, digamos. Siempre hay un superior que hay que ir mejorando y tratando de avanzar y competir con los mejores. Claro. Ser resiliente de la situación. Exactamente. Y la verdad que nosotros, yo me siento orgulloso en el sentido que ellos te representan en la cancha, dejan todo, son respetuosos. Vos entras con ellos, la gente afuera los mira, están hablando. O sea, se siente el respeto que le tienen a los chicos sabiendo que ellos todavía son un año menor que la categoría. Nosotros tenemos el año siguiente todavía. Esa es otra realidad. Nosotros de los ocho jugadores que tenemos en sub-14 en este momento, seis son sub-13 aún. Y dos sub-12. Y dos sub-12. O sea, los que tienen todavía. Están metiendo finales, finales, finales. Y hay que aguantar, como dice Mitty, cuando te quedas en zona. Justo me quedé en zona este fin de semana, Mitty. En padel, me quedé en zona. Y encima es súper tibre. Por eso estoy renegando con lo de decir tibre y yo estoy renegando. Porque gana, viene después el súper tibre. Es una lotería, lo tiene que sacar ese súper tibre. Espero que ahora el veterano, que ahora dentro de un rato viene Chiro a promocionar, diga. Veterano tiene que haber súper tibre. Espero que no. Esperemos. Va a jugar el veterano, ¿no? Y yo no sé porque justo tuvimos reunión con los profes de la selección. Y estamos viendo si este fin de semana o el otro tenemos que entrenar con la selección. Ah, o sea que se te va a complicar. En Machagay. Así que estamos viendo si puedo, juego. Y si no, a trabajar y a entrenar allá. Y sí, está bien. Continuando con el voley, a verlo, chicos. Ustedes cuando, después de un torneo, porque esto también la gente tiene que saber. Ustedes se van a jugar en un torneo, qué sé yo, después llegan. ¿Quieren descansar unos días o ya automáticamente quieren seguir entrenando y quieren seguir jugando? Seguir entrenando. Seguir entrenando. Sabía que era eso, pero yo quería saber la respuesta de ustedes. Seguir entrenando menos la escuela. Menos la escuela. Está complicado. ¿Hoy entreno o no? Sí. ¿Sí? Chao, Mitri. ¿A entrenar? No, no. El clima está lindo para quedarse en la casa. Sí, mientras no yo vine porque estamos en el aire libre. Al aire libre. Pero sí, la idea es entrenar y seguir avanzando. Y no la escuela, dice, yo tengo mes de examen a las dos de la tarde, mira, por Dios. A las dos de la tarde mes de examen. Yo quería salir acá y hacer una siestita. No, lo que pasa es que anoche, bueno, ellos llegaron a las una. A las dos de la mañana. Ellos llegaron a las cinco. Yo llegué a las cinco y me fui a dar clase. Estaba destruido y llegaste a bañar. ¿Es para que hoy es un pendejo o no? No, no, no. No, porque si no, después se van a mal acostumbrados. ¿A entrenar? ¿A tardesita? ¿Qué hora, Mitri? Y de seis y media a nueve. Seis y media a nueve. A full. A full. A entrenar como para ganar la regata nuevamente. Sí, yo digo que tenemos muchas chances. O sea, tienen buen equipo. Le ayuda mucho la altura técnicamente. Creo que nosotros somos superiores, digamos. Nada más que no nos ayuda la altura. Pero bueno, son situaciones que duran. ¿No piensan en salir, por ejemplo, a las escuelas y buscar algunas alturas ustedes también? ¿O ustedes están bien con este equipo que formaron y le falta un año y vamos a ir formando? ¿Vamos a ir apuntalando a esto? ¿O por ahí si escucha algún chico que es alto y que no está jugando al bolo y quiere integrarse? ¿Se puede integrar, no? Sí, de integrarse, sí. También vemos por ahí la otra vez. Teníamos dos, tres chicos entrenando, pero dos no querían viajar, digamos. No alto, pero entonces yo no quiero eso, digamos. O sea, yo no quiero entrenar por diversión, yo quiero salir, competir, formar un equipo que vaya y compita. No entrenar para que el día del viaje no vaya el chico. Claro, necesitar un equipo. ¿Un equipo? Claro, necesitar un equipo. Un equipo. Esa es la palabra. Necesitar un equipo que se acompañe entre sí. Que si ellos quieren ir a competir, que vayan todos juntos y no que se vaya a entrenar el día de la competencia del viaje. Y diga, no, yo no puedo. O sea, te desarma el equipo. Sí, te desarma. Entonces necesitar chicos comprometidos que vayan, entrenen y tengan ganas de competir. Exacto. Entonces, si son ocho, son ocho. Preferí tener calidad y no cantidad. O sea, hablando mal y pronto, ¿no? Porque esa es la idea. Porque a veces uno también quiere trabajar para tener resultados. Y si querés hacer la forma recreativa, lo hacemos en la escuela tranquilo. Se van, se recrean, lo enseñan, juegan todo y se divierten todo. Hay espacios en Castelli para hacerlo de manera recreativa. Esa es la realidad. Porque también tiene que tener la parte competitiva, que es lo que está haciendo ustedes. Lo que pasa es que tenemos chicos que están en muy buenas condiciones. Y lo quieren acompañar para que sean crecientes. Y necesitas un equipo para hacer eso. Pero sí, sí, siempre están invitados los chicos, el que tenga ganas realmente de aprender vole y de hacerlo de una manera comprometida. Bienvenido. Ariel, ¿te involucraste mucho por el tema de tus hijos? De eso te quería preguntar hoy de qué llegaste. Desde que arrancaron tus hijos, ellos te obligaron más o menos a involucrarte. No te obligaron, sino que te comprometen a involucrarte. Te comprometen más. Lo que pasa es que yo soy un apasionado del vole. Esa es la verdad. A mí me encantan todos los deportes. Como profes de educación física nos encantan todos los deportes. Nosotros somos polideportivos. Pero el vole es más. El vole es pasión. El vole es pasión para mí. Yo encontré en el vole un lugar de muy poca violencia. Se generan muy pocas rivalidades. A mí me encanta viajar con ellos y ver cómo los chicos se relacionan. Con chicos de otros lugares. Más allá del resultado, ellos están permanentemente en contacto. Cosa que... A ver, a mí me encanta el fútbol. Y no voy a hacer una... Una crítica despectiva del fútbol, digamos. Pero la realidad es que el fútbol se convirtió en algo muy violento. Y desde edades muy bajas. Entonces, esas cosas que uno puede ver en el vole, donde el roce es muy poco, es mínimo. Donde no te digo que hay situaciones de discusiones. El árbitro inmediatamente corta, con tarjeta como corresponde. O sea, vos lo ves en la conducta diferente totalmente. Es muy distinto. Es muy distinto. Como no es un deporte de contacto, son muy pocas las veces donde pueden aparecer situaciones violentas, digamos. Y eso genera también que los chicos puedan relacionarse de otra forma. Digo, con el rival mismo. Con el rival mismo. Así que, a mí, desde ese punto, me encanta ver cómo ellos pueden compartir experiencias. Pueden relacionarse con gente. El vole no te hace crecer solo deportivamente. Realmente te hace madurar y te hace crecer socialmente. Qué bueno. Esa es la realidad. Como todos los deportes. Vos me preguntaste que si empecé a comprometerme por que ellos juegan. Sí. Es una realidad. O sea, él me insistió mucho para que lo acompañe porque yo no me veo como entrenador, por ejemplo. Sí lo estoy acompañando con la parte física. Claro. Pero yo me separo y dejo que él dirija. Está bueno eso. Cada uno ocupa un rol. Y eso es fundamental. Y eso se habla en equipo. Porque recién hablaba de equipo y sin querer y sin darnos cuenta, estamos hablando de un equipo. Exactamente. Porque vos decís, yo me ocupo de la parte física. Él se encarga de la parte técnica, táctica y está bueno porque así se construye. Exactamente. Y están construyendo bien porque están formando chicos. No solo buenos jugadores sino buenas personas sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo más importante? Yo, bueno, da la casualidad que tengo dos hijos jugando en este equipo, ¿no es cierto? Y el mensaje primero es, sean buenas personas. Claro. Después pueden ser buenos jugadores y eso se va a dar de a poco, digamos. Pero sean buenas personas. Sé buenas personas primeramente. Miti, me decís que posiblemente vayan a entrenar de vuelta en Machagay, me decís. Sí, en Machagay es la idea. ¿El fin de semana, este fin de semana o el otro? ¿El fin de semana del 12 o del 19? Exactamente. Si no es este, es el otro. Como te decía, Sabes, Machagay es la zona intermedia para todos los... Y la idea es ya entrenar con los 18 o 20 seleccionados y ya elegir ya entre los 12 y 14 jugadores. ¿Qué van a quedar? Que van a quedar. Vos tenés cuatro de acá, ¿no? Sí, cuatro tenemos todavía preseleccionados y ahí ya vamos a estar todos los propios juntos entrenando los tres con Nina y Jan Milkar. Y de ahí en equipo consultaremos y trabajaremos y elegiremos los mejores 12 para poder representar al Chaco. Y trabajarlo, ¿no? Exactamente, sí. Después la idea de juntarse dos o tres veces más para poder entrenar, armar el partido, competir contra otros equipos más fuertes, más grandes para poder agarrar ritmo, digamos. Y aquí estamos... Abril nos queda mayo y nos queda julio, se viajaría, digamos. Claro. Mity, recordame quiénes son los chicos que quedaron preseleccionados entre los 18 o 20 mejores de la provincia. Y bueno, los cinco que fueron ellos, Martín, Gaby, todo, quedaron cuatro. Yo a él los llevé para que haga la experiencia para el año que viene. Y también a su 13. Su 13. O sea, él no quedó por eso, digamos. Porque bueno, Gaby, Andrés, Valentino y Benjamín. Y también, o sea, él como Mati que hablábamos el otro día, el año que viene van a tener su posibilidad seguramente. Mati tiene 12, ¿no? Ajá. Mati tiene 12. 11 y cumplió 12 o tiene 11 y va a cumplir 12, algo así. Y están ahí con tiempo todavía. Porque tampoco hay que apurar el proceso y llevar por llevar. Está bueno. Hay que trabajar y que lleguen en sus mejores condiciones para una competencia tan importante como un nacional. Claro. Mati, para ir terminando, ¿qué día están entrenando ustedes? El lunes, miércoles y viernes de 18.30, 19.30 mili-voleys y de 19.30 a 21 horas, sub-12, sub-13 y sub-14. ¿En? Los alemanes, los alemanes. Me ha dicho en los alemanes, ahí en la parte abierta, justamente, porque por eso decíamos, si nos ayuda la inclemencia en el tiempo hoy, si está llovinando, se complica, porque de rato está llovinando, ¿no? Sí, sí, sí. De rato está llovinando. Es decir que, Ariel, gracias por venir. Bueno. La verdad que hace mucho que no veíamos. Es que qué bueno ver que la gente vea lo emocionado un padre acompañando a los hijos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los profes siempre decimos, siempre estamos solos. ¿Cuándo ven y acompañando a los padres? Es mucho más fácil cuando los padres acompañan. Sí, sí, sí. Y bueno, hoy te toca el rol de padre, de profe también, y acompañarle a tu amigo acá a hacer un equipo. Qué lindo, ¿no? Y el otro día cuando él me dijo, me seleccionaron para ser técnico del sub-14 del Chaco, está bueno. Uno, como amistad, como colega, se emociona porque gente del impenetrable que siempre decimos que cuesta tanto llegar. Cuesta muchísimo. Entonces, cuando llegue a uno, yo siempre le digo, cuando llegue a uno, no es Miti, no es Ariel, no es Mario, es Juan José Castelli. Tenemos que meternos en la cabeza y tenemos que apoyarlo y reflotarlo. Yo a Miti le digo, Miti, lo encuentro por ahí, anda al programa, hacemos esto, hacemos aquello, siempre. Porque la idea es reflotar al que está creciendo. No tenemos que opacarlo como hacen muchos, hay que reflotarlo. Sí, 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 y realmente cuesta muchísimo desde este lugar poder hacer un trabajo serio por el tema, como hablábamos, de la infraestructura y las distancias que manejamos. La competencia que tenemos nosotros es... Todo queda lejos. Todo queda lejos y es un gran esfuerzo, pero bueno, la idea es seguir acompañando y no dejar solo como nos pasó tantas veces a los profes de educación física, acompañarlos como papás, no solo como profes, sino como papás. La verdad que formamos, conformamos un grupo de padres muy comprometidos con esta idea de salir. Mirá que eres. Así que, muy agradecido también a los otros papás que siempre están presentes. Quería agradecerles porque ellos incondicionalmente están, Humberto Roda, por ejemplo, cocina, hace esto, va a los entrenamientos, lleva a los chicos. Qué bueno, mucho más fácil se trabaja. Sí, yo, cada uno se encarga de una parte y ellos la cumplen a la perfección, así que, después la familia Conti que acompañó, estuvo presente. Rocío Palacio, también, con Néstor, van y se arma un buen grupo de padres y de chicos, es como una familia prácticamente. Así que, Humberto se ríe porque dice el preparador físico, el técnico y él quiere ser el nutricionista del equipo. Y no hay, comer choripanes, piso. Qué nutricionista, así vamos a salir todos rodando, ¿no? Quiere ser parte, bueno. El cocinero. El cocinero. Yo le digo, vos sos jefe de delegación o cocinero, nutricionista, y no da. Choripanes. Cuatro choripanes cada uno. Van a salir rodando en vez de cuidarlos. Le digo, lleva uno, dos choripanes, no, no va a alcanzar. Tres, cuatro choripanes, después no puede ni saltar con el nutricionista. Pero está bueno, fíjate vos. Están bien comidos los chicos. Fíjate lo que dice mi tía, una familia. ¿De eso se trata o no? De eso se trata. Exactamente. Eso hay que volcarle a la gente y eso hay que comunicarle a la gente. Lo lindo que se pasa, ¿entendés o no? O sea, porque los chicos, yo siempre digo que un chico más en el club, un chico menos en la calle, y que el deporte y la educación es el único medio que puede unir al mundo. Exactamente. Entonces, y también abrir la cabeza a los jóvenes. Porque si vos tenés un chico sedentario que no hace deporte, no hace nada, es como se ponen una bruja. Sin embargo, tenés un chico que hace deporte, que hace esto, es como se le abre la mente y quiere hacer, y hasta tiene ganas de ir a acompañar al padre a limpiar la casa, hace esto, porque es tan activo. El chico que no hace nada es un chico que probablemente asuma otras realidades que te van alejando, sobre todo de la salud. Así que lo importante es que sigan haciendo actividad física, que sigan haciendo deporte, sea el deporte que sea. Nosotros somos apasionados del volei, pero la verdad que es insistirle a los chicos que hagan algún tipo de deporte, algún tipo de actividad física, que eso te va manteniendo saludable y te va alejando de otras cosas que te van acercando a una realidad más complicada. Claro, siempre decimos, no solo lo físico, sino también lo mental. Que muchas veces utilizamos el gimnasio, el padre, el fútbol, el volei, como una terapia. ¿Qué mejor que terapia la parte deportiva? Porque yo siempre digo, a través de la actividad física, el deporte puede prevenir miles de enfermedades. Porque si los laboratorios, que son millonarios con los medicamentos, si pudiesen prevenir, hoy dominarían el mundo, ¿no? Y no hay medicamento que pueda prevenir una enfermedad. Y el deporte sí, el deporte es la actividad física. O sea que nosotros tenemos en las manos algo de última gratuito que puede prevenir miles de enfermedades. Además, la contención emocional que se le da a los chicos. O sea, el que viaja y está con chicos solamente sabe, digamos. Yo he viajado en colectivo con 30, 40 alumnos solos, porque no me acompañaban prácticamente los padres. Igual le metí en ese entonces y me fue gastando como a cualquier persona. Y ahora sí, gracias a Dios, en este grupo tenemos muchos padres que van, ya te digo, reírse, pasarla bien, disfrutar, joder, los chicos. Está bueno. O sea, se siente el buen clima y uno espera viajar para disfrutar el momento. Estuviste a punto de jaune, ¿te acordás? Sí, claro. Yo te decía, no, Miti, inclusive el padre Fabián Pinto que te hablaba también a través de la red, ¿te acordás? Que decíamos, Miti, le buscamos la vuelta y le buscamos la vuelta y se encontró. Y qué lindo, ¿no? Y que todos seamos parte, porque todos le motivamos. Exactamente. Entonces, está bueno eso. Entonces, cuando uno ve los logros de sentir realizados todos, porque es bueno, porque así tiene que ser. Bueno, nos vamos, chicos, gracias por venir, ¿eh? En estos días, Miti, te vuelvo a invitar. Si es que comentame si te va para Machagay. Pasamos una síntesis, como siempre, voy a subir los resultados del campeonato de ayer. Más o menos los clubes que participaron, más o menos la cantidad que participaron, dónde se realizó y que salieron sus campeones. Pasamos una síntesis, yo lo subo en Pasión Deportiva, como lo subimos siempre, y promocionamos un poquito. Dale, dale, Mario. Dejame agradecerle a los amigos de Bolli, como Vicini, Tucho, y otra gente que dan y que te escriben, te felicitan. Ayer estuvieron mirando por Instagram en la final y escuchar palabras de esa gente que sabe realmente, que te motiva y ayuda a seguir, digamos. Así que muchas gracias a ellos y a toda la gente que tira buena onda para nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo, a Dani, a Tucho, a todos ahí.